Amable concurrencia, muy buenos días. Señores autoridades, tenemos acá presente a muchos legionarios a quienes queremos muchísimo y que agradecemos su presencia, lo mismo que a las autoridades. Está el presidente de la Cámara de Comercio, que es legionario, Michela Antiglioni. Antiglioni, tenemos también a Coronel Cabrillo, representante del señor general del ejército peruano. El general Marino Andía de Banco. Tenemos a Sergio Castillo, tenemos al alcalde de Pucará, el alcalde de Zicaya, al doctor Izaguirre, que es también legionario. Todos ellos son legionarios, ustedes también la mayoría regionarios. Y me da mucha alegría tenernos acá presentes. Está el... ...el nivel interno, la orden que entrega esta condecoración. Y hoy vamos a desear a su presidente de la Cámara de Comercio, de Montaño, de Ché, Antiglioni y todos. Gracias. 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 Gracias.